Hoy te vamos a enseñar cómo ser un anfitrión estrella y la mejor forma de acompañar tus vinos protos para tus celebraciones de fin de año. Vamos a crear una tabla de quesos para tu vino protos. Para esta receta vas a necesitar los siguientes ingredientes. Una botella de vino protosroble Rivera del Duero. Tres tipos de queso al gusto. Galletas o pan a tu elección. Una o dos onzas de nueces de tu elección por invitado. Una o dos onzas de jamones de tu elección por invitado. Frutas de tu elección. Miel. Para comenzar la tabla de quesos vamos a poner uno por uno los quesos que hemos elegido. Nosotros usamos Gouda, Ahumado, Luchis y Jarvarti. Midiendo el espacio entre cada uno vamos a colocar las frutas y los jamones en los espacios vacíos. Luego para la tabla de crackers vamos a colocar las galletas o panes de tu elección. Nosotros usamos galletas saladas Ritz y palitos de ajonjolí. Los vamos a poner en el orden preferido y luego vamos a terminar la tabla con las nueces de elección. Nosotros usamos almendras y marañones. Si quisieras agregarle un toque dulce recomendamos poner un frasco con miel en medio para hacer una perfecta combinación entre lo salado y dulce. Por último lo vamos a servir con el vino protos roble ribera del duero para el perfecto acompañante de tus deliciosas tablas. Y listo, disfruta. ¡Gracias!